¡Suscríbete! 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 gallina de la piel, por la piel de gallina, a veces se te va la hoja y sabes que imagina que va a finar, te querían pero dirás que no, y así es la disciplina, hijos de puta están buscándolo, yo sigo encontrándolo y manejándolo, cuando a veces me ven que me estoy cambiando de bando, te estoy yojiendo otra chaquita con la de mecha y secando la piel de las heridas, hijos de puta son sus vidas, a veces tiramos esta mierda, no somos rígida, todo lo que nos damos se pudre o muere, tanto temprano hermano, que le den a todas las mujeres. Aunque no te valoren, sabemos que si la crema, que empezará a ser presión con las flores, y luego mi colegita también cantará, buenas noches, bye bye, hasta. Señoras y señores, gracias, pues ya hemos llegado por la final, y ahora vamos a la próxima gracias al Rote y a la peña del carito este, que lo tiene abierto por suyo, yo digo, esta peña en la que se la cubra, gracias al Rote y el carito de ellos. Gracias. 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 Gracias.